El taller itinerante de arte Chumpajal, programa de la Fundación Cultural Macay AC, en coordinación con el gobierno del estado, recibió la donación de 50 códigos de acceso a la gran enciclopedia hispánica en red de Editorial Planeta, así como también una colección de libros de arte con ediciones especiales dirigidas a los niños por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Dichos materiales fueron destinados al Espacio Cultural Chumpajal de la Casa de Cultura de Ticimil. En la ceremonia de la entrega de estos recursos estuvieron presentes el maestro Jorge Esma Bazán, director del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, maestra Rita Castro Gamboa, directora del Centro Estatal de Bellas Artes, licenciado Armando Alejandro Canto Fuente, director general de Editorial Planeta, licenciado Jorge Alberto Vález Traconis, presidente municipal de Ticimil, el ingeniero Fernando Ponce García y Elba García Villarreal, presidente y directora, respectivamente de la Fundación Cultural Macay AC. Transformando la experiencia de aprendizaje, los códigos donados por Editorial Planeta darán acceso gratuito y en línea a recursos imprescindibles para estudiantes, profesores y comunidad académica, incluyendo más de 20 mil elementos multimedia. El nativo digital lo que busca y tiene la facilidad es de ver todo a través de una sola pantalla y la pantalla te da la portabilidad y las necesidades hoy de los niños van mucho más allá de bajar un libro, sino es una consulta universal lo que tienen que hacer de acuerdo a la currícula escolar. La plataforma podrá consultarse usando tabletas electrónicas otorgadas por la Fundación Cultural Macay AC. La conjunción de esfuerzos entre estas instituciones ubica a Yucatán como pionero a nivel nacional en el uso de esta herramienta digital.